Piden a la población no viajar a las zonas altas de la sierra en estas bajas temperaturas para que no sufran los siguientes problemas que veremos a continuación. La Cruz Roja de Baja California rescató la noche de lunes a 64 personas que se quedaron atrapadas entre la nieve del tramo carretero El Hongo, la rumorosa del municipio de Tecate. El delegado estatal de Cruz Roja en Baja California Rubén Rosiñol Monjes mencionó que las personas rescatadas fueron trasladadas al albergue temporal habilitado en el Salón Ejidal del municipio de Tecate. Detalló que el mediodía de lunes cinco rescatistas de la delegación estatal partieron de Tijuana hacia la zona montañosa del poblado La Rumorosa para brindar el auxilio con el vehículo todoterreno conocido como Oruga. Estos elementos, añadió, se unieron al personal de socorro de la delegación de Tecate formada por siete voluntarios, quienes apoyaron en el rescate con una ambulancia. Además del auxilio de las personas atrapadas en la nieve señaló, los socorristas realizaron labores preventivas como fue invitar a los conductores para que regresaran al poblado de Longo por la nevada que se presentó. Rosiñol Monjes agregó que la mañana del miércoles los rescatistas regresaron al tramo carretero para brindar víveres a los camioneros que se quedaron en la vialedad federal por las condiciones del clima. Sí, trabajamos todo el lunes en la tarde, el vehículo se modificó al mediodía, se trasladó para la zona antes de que empezaran las nevadas fuertes para estar allá antes de eso y trabajamos lo que fue todo el lunes ya en la tarde con las nevadas, todo el martes estuvimos trabajando allá. Hasta ayer en la noche ya se regresó el vehículo a Tecate, pero notaron ahí en Tecate y ahora en la mañana volvía a salir el personal, pero ya rescates ya no, ya más bien la gente que quedaba ahí son los choferes de los camiones, muchos de los automovilistas ya habían logrado salir de ahí, pero los camiones todavía no, entonces regresaron a llevarles comida, desayuno, comida a esas personas todavía que seguían ahí por las condiciones de sus vehículos y todo y de que había hielo todavía ahora en la mañana, se esperaba que para ahora después del mediodía ya se hubiera derretido el hielo y ya empiece la circulación otra vez normal, aunque para el viernes hay probabilidades de otras lluvias y nevadas. Por último, el delegado estatal de la Cruz Roja mencionó que la actividad de acudir a la carretera La Rumorosa se realiza desde hace 12 años y se hace de manera voluntaria, es decir, sin recibir la petición de alguna institución. Para La Mira TV, César Córdoba.